Rambiutita Os Señora Es vamos al torneo, nivel 106 correo, marcar como leído borramos, y vamos a abrir las cajas de A1 a ver, armamento, inventario empezamos por acá vamos, confirmar vale, no entiendo, caja de torneo de victoria tengo 10 y una parte en el otro lado que divino, bueno, vamos a ahí está la primera, perdón, acá confirmar HDR A3 o HPR, no me acuerdo HPR A3 me parece vale HS2126, justo la que tengo en diamante, que divino type 25 máximo abrir CRIC6 y SWARFISH eh, mirá bueno, ojo máximo abrimos todo adquirido menos la M4 esta y esta que no sé cuál es bueno, ya que está, abrimos esta que tenemos 5 tengo, tengo todo acá me la pera y eso fue todo amiga OS, señora es Rambiutita OS nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video